Señor, su sesión, porque ya es el tema que se va a instalar desde hoy. Pero mirá que loco que fue lo de Gallardo, que increíble, que distinto en la República Argentina y basta de apurarme. Lo quiere decir. Lo quiero decir, que la gente iba al Monumental, creo que por primera vez en historia, a ver un técnico. Es verdad, en gran parte sí. Iba a ver el técnico. No, a una versión de equipo que ese técnico ponía cancha, la realidad. Martín de Micheli, con experiencia como ayudante de campo allí en Bayern Múnich. Hombre relacionado, referente de River, capitán en su época como futbolista. Haría su primera incursión en la dirección técnica, ni más ni menos que en un River. Pablo Aymar, es muy difícil el hecho de que se desprenda, salvo que venga River oficialmente a decirle que nos gustaría que el proyecto post-Marcelo Gallardo sea con vos. Está en las juveniles de la selección argentina. Es parte del cuerpo técnico de Escaloni, en realidad. Hernán Crespo, se van debilitando un poquito aquí los nombres. Yo digo que los ponemos en orden de importancia en cuanto al pensamiento de los dirigentes por el perfil que desean para la sucesión. Hernán Crespo, que ya sabemos que ganó con Defensa y Justicia. Tiene pocos años como entrenador. No le fue tan bien cuando salió de la Argentina a San Pablo. Le fue mal, definitivamente. Ricardo Gareca. Otro, yo lo relacionaría con de Micheli por la cuestión de la jerarquía y la experiencia como entrenador ya campeón, ya probada con selección incluido como la de Perú. Y Marcelo Bielsa un poco más alejado es del gusto de los dirigentes, por eso lo ponemos también. Y a Bielsa le podría gustar el hecho de tener un proyecto a largo plazo. Pero no es la idea de Bielsa dirigir en la Argentina. Bueno, a ver, yo creo que Gareca tiene grandes posibilidades y empata, porque son... Buen empate ahí. Contra cara de proyecto. Buen empate. Uno es a ver qué pasa, cómo fue con Gallardo, y otro es una transición probada. Yo me pregunto, y le pregunto a Brito, y si para suplantar a Gallardo traemos a todos estos juntos... Es buena la apreciación, la verdad que es buena. Pero bueno, todo se perfila hacia Martín de Michelis hoy como para una opinión oficial de lo que busca la dirigencia. Y después se darán las otras alternativas en caso de que sea un no. Yo creo que de Michelis está preparado, es un desafío siempre a River, y estaría entre los candidatos para venir. Gracias, Diego. Vería con muy buenos ojos dirigir a River. Mirá que nos vamos nosotros con Gallardo. Sí, dale. Gracias.